Bautiza Juan mi pajarín nintinta sayachcarga, iskai disipulon kunawan. Juan mi Jesús tarichkahtar y koros panerja. Hawaichik, pa'i mi Diosmanta hamuj karneroja, nispa. Juan pa' disipulon kunam chay nisjanta hoya de ruspanko, Jesús tajatikurjako. Jesús jipanta hawarii kubtingmi, pa'i kuna hamujkazja. Pa'i kuna tam Jesús nerja, ima tatag munankichik, nispa. Pa'i kuna nyatagme nerja, iaxe chikok, maipitag yachanki, nispa. Cha'i me Jesús nyatag nerja, hakoa hawamuichik, nispa. Rispankom hawamurjako Jesús pa' maipi me jasjanta. Enti huaktaiko itaragmi, toparjakoja, chay uramantam pajaren nintinkama kuskakarjako. Iska'i ninmanta juan pa' nisjanta hoya de ruspa, Jesús tajatikujmi karja Andres, pa'i kakarja simon pedropa waujinmi. Puntata waujin simon ta' Andres maskara muspan me nerja. Mesiastam tari damoniko, nispa. Mesiastha kristo ninanmi. Andres me puzarja simon ta' Jesús pa' kaskanman. Cha'i me simon tajabai kuspan Jesús nerja. Ku'an pachurin simon, kun ang mantaha sifasnyam sotikikanja, nispa. Cha'i sotika pedro ninanmi. Filippi tawang natanael ta' Jesús pa' kaiaskanman ta' Jesús mi paharen nintinta galilea lauman rinan pa' kaskaspa, toparur ha filipi wan, pa'i tam nerja. Hakuchik, nispa. Filippi ha karja bitzayda liakhtayokmi. Liakhtama sintagmi karja Andres van pedropas. Filippi natanael ta' maskamus pa' nerja. Tariramunikom hukrunata. Pa'imanta mu esispas chainatak diosmanta huyakokkunapas gilgarja. Pa'ihareke juseipa tchurin nazaret liakhtayok Jesús mi, nispa. Cha'i me natanael nerja. Nazaret liakhtamantaha yahachum ima alimpa sloximun, nispa. Filippi nyatagmi nerja. Hakua hau amunki, nispa. Jesús mi natanael ta' maskamus pa' nerja. Ka'ihamukrunaga, chihab Israel kastarunam. Pa'ihamana ingañakogmi, nispa. Natanael nyatagmi nerja. Ma'ipetag rexivar ganki, nispa. Cha'i me jesus nyatag nerja. Manarachpas Filippi uyasuch kaptikim, igos achapasikim perikur ghaiki, nispa. Cha'i me natanael nerja. Ia cha'chikok. Hamhakanki Diyos pa'churingmi. Hamhakanki Israel runa kunapa reiningmi. Nispa. Jesus minerja. I gos pasikim perikur ghaiki, nispa. I chukri runki. Cha'i me natanael nasa wang mas hatong ruraikunata merikunki. Chihab tapuni merikunki jik. Anakpachata kicharayakhta. Diyos man ta hamuk runa tapas. Diyos pa'anghil ning kunawan. Anakpachawan komunikakhta merikuan kichik. Jep. Anakpachata kichumi. Anakpachata kichrari. Anakpachata. Anakpachata kuchsinat. Gracias.